Prestar tu play Me puedo ir por todo este lado No mames, no llegué Que mamadas, Dead me atapó gente Ida pues Ok, no, no hay que hacer Clickbait en los videos gente Es malo Como si pusiera Dead me violó, aunque ya puse En el capítulo anterior puse Dead el carnicero Pero pues no pasa nada A ver, lo que quiero hacer aquí Hacerme de frente de él No La mierda Es que jamás lo voy a hacer así Pero está bien, quiero ver La llave está ahí ¿Qué me iba a hacer? Este pedo es más simple Solo que yo soy un perdejo Ustedes lo saben Yo me la complico solo Estoy nada más de pasarle por debajo Me imagino Pito Pito No salgas Ahí está la llave Esto se va ya haciendo carnetas Y la fallé, la fallé, la fallé No puedo creer que fallé gente No puedo creer que fallé gente Fallé en el salto ese Para ir por la llave Vamos otra vez No, 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 no caes Llévate la puta llave Six, coge la llave Estúpida niña, no quería coger la llave Adiós, Dead Vamos a la ¿Qué mamadas era más rápido para yo meterme ahí mientras este pendejo había la puerta? Ok, ok, ya, ya sé, gente, ya sé cómo se hace este pedo Creo que yo soy un pendejo, gente, y ustedes lo saben muy bien Come on, Six Y ya sabemos Rápidamente este pedo Estamos aquí No mames, creo que la cagué No mames, creo que la cagué Bueno A ver ¿Qué carajos hice? Hice algo Tengo un destapacaños Ahí es la salida Ya la sí la vi Aquí hay otra salida Aquí hay otra salida ¡Ay, no mames, dos, Dead! Aquí hay otra salida Aquí hay otra salida Ok Pero ahora voy a deber muchas salidas Ah, no, no es salida Estúpido Es un... Así es Estoy quices Casi hay otra salida No mames No mames Gracias. Si me escondí a tiempo, si me escondí a tiempo, ¿verdad? Fíjate, dead. En realidad hay una máscara, gente. Es un de... ...el masacre en Texas. ¿Con eso había la puerta? No sé si tengo que activar otra de esas weas. ¿Súme los platos o qué pedo? Ya activé una de esas mamadas. La verdad no sé qué pedo. Yo aquí que dead iba a abrir la puerta. Pero no. Tengo que lo pedo. Pues no. Uy, ¿por qué no me deja salir? Oh my God, oh my God. Se está lavando las manos. Se está lavando las manos. Yo hice algo allá. Yo hice algo allá. Sin que los dead se den cuenta. Y sin que yo me caiga. La se ha adiesgado. Es lo único. Es la única idea que se me viene hasta el momento. Adiós, dead. Hasta la vista, babies Mira pues, nos vemos después Ni mergas Ni mergas ¡A huevo! ¡Libertad! ¡Aviéntame tu culo si me vas a aventar algo! ¡A huevo gente! ¡Nala peladón! Creo que deberíamos dejar caer, ¿no? ¡Ah! Me dejó caer el sol ¡Vencimos a los deaths! Bueno, huimos de los deaths ¡A huevo gente! ¡A huevo! A ellos no los hicimos mucho daño Pero nos lanzaron una botella a los hijos de su puta mano Gente, pero bueno, no pasa nada ¡Qué bombadas! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡What the fuck! ¡What the fuck is 49! Ir despacio Despacito, no se ve ni merga Ni merga se ve Por según pienso yo Me caí La cocina Los chefs te van a extrañar ¿Se dan cuenta que es la misma mamada que hice al principio gente? ¿O realmente me caí? Cuando lo esté editando el puto video gente Me voy a dar cuenta Pero Pues ustedes cuando lo estén viendo ¿Qué pedo? ¿Si me caí? ¿O no me caí? He ahí el dilema Pero bueno Ahora cuenta ¿A quién nos vamos a enfrentar? Ahí se me caí Esto es una mamada Porque yo nomás le estoy dando Y el derecho Pero pues Six Está media pendeja También esa puta iluminación no ayuda en nada Ir caminando Un fuck el tubo Es una mamada Al ponerlo en esa toma Eso hago Pero bueno Bueno entonces ya Ya salimos de eso Ya salimos de los chefs De los deaths Ahora vamos a ver Cuánta que nos vamos a enfrentar Y luego pues Lo vamos a dejar hasta aquí A la mierda What the fuck What the fuck ¿Dónde putas estamos? Estamos en el Titanic ¿Estamos en el Titanic gente? ¿Cómo que le dejamos que bajarse? Hay que subir Y por qué a lo mejor no salimos Y nos vamos A la pituchina A nuestra casa Yo sigo subiendo Solamente soy un puntito en este barco Creo que la toma se está acercando Menches menos No mames Ni siquiera sabía que había unas escaleras Y esa madre parece un pito En el tiempo de frío No, no mames No me voy a caer otra vez Así que voy despacito No mames Muchos golos Esto no es dead Ya esto más Es pinche Estados Unidos Bueno México No se queda atrás en obesidad Pero no mames Esta madre es como la de La de Wall-E Gente Solo que estos no tienen caditos Y van en un barco Y los otros en una nave ¿Se pide mi luz? No ni mergas Me voy a caer Six como yo En la vida ideal No tenemos un pinche equilibrio Acá bien chido Ok El camino de los godlos gente Qué buen putazo Nos acomodamos gente Pero bueno Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar gente Sí, sí En el siguiente capítulo Miraremos más Sobre los godlos gente Sobre su camino De la vida Como que ¿Qué está pasando aquí? Salimos de los chefs Salimos del brazo largo Si ahora estamos en En el tetanic Nivel obeso Pero bueno Pero bueno Nada más que decir gente Espero el video les haya gustado Y si se hace un buen like Me ayudaría mucho Que se suscribieran Por si no lo están Y como mi parte es todo Yo soy Oxman717 Y nos vemos después Voy ¡Suscríbete!